Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Secretaría de Salud, llegamos a tener una ocupación hospitalaria arriba del 100% y entonces llegamos a una meseta en la cual creo que estamos en estos momentos en una meseta de la primera ola pandémica, pero con altas posibilidades de que esto se nos salga fuera de las manos, es decir, estos meses de septiembre y octubre, esa combinación peligrosa de fenómenos atmosféricos, porque recuerden que los expertos meteorológicos nos han dicho que vamos a enfrentar por lo menos unos dos o tres huracanes de alta envergadura que van a afectar el país y encima de eso una pandemia que está silenciosamente transmitiéndose en la comunidad y con una poca capacidad de documentación que tenemos en la Secretaría de Salud, todo eso nos hace ver que no debemos de cantar victoria tempranamente como lo hicieron, digamos, en Wuhan en la tercera semana de febrero que estaban ya celebrando y de repente se hicieron los brotes, o sea, porque el problema básico con esta pandemia es que es un virus nuevo, emergente, el 100% de toda la población del mundo es susceptible y esto se va a terminar uno o hasta que nos infectemos la gran mayoría de la población y llevemos a eso que llamamos la inmunidad de rebaño, que yo estimo que mínimo se necesita un 70, 80% de carga de infección para que se contenga adecuadamente o hasta que se descubra una vacuna eficaz, entonces esa es la situación actual. O sea, que usted sí cree que llegamos a una meseta. Así es, de la primera oleada pandémica, o sea... ¿Estamos en ella o...? Estamos en ella todavía, o sea, y de nuevo cuando comparta las estadísticas más adelante y los análisis que hemos hecho desde la plataforma, vamos a ver que la tendencia de nuevos casos no es que va en descenso, es decir, cuando hablo de tendencia es un modelo matemático de regresión y la tendencia básicamente tiene tres opciones. Es plana, es decir, que se ha estabilizado, o sea, va hacia abajo, o sea, que es una pendiente negativa o va hacia arriba, que es un crecimiento. Y en Honduras, lo que nosotros vemos en el número de nuevos casos reportados por Sinajer siempre sigue teniendo una tendencia positiva, a pesar de las crisis que ha tenido en las últimas tres semanas la Secretaría de Salud y que el número de pruebas ha bajado ostensiblemente, sin embargo, cuando usted mira el porcentaje de positividad se mantiene constantemente, o sea, no baja de 40, 45%. Sigue, 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 sigue. Muy bien, entonces miren, ellos han venido armados, cuando digo armados han venido con cuadros, con estudios, con investigaciones y todo esto lo vamos a conocer inmediatamente después de la pausa que vamos a iniciar ya un segundo contacto con la doctora Elsa Palov. El interés nuestro es que usted no se confíe porque está viendo que el Estado está abriendo más la economía, tiene que abrirla porque no hay de otra. Debemos estar conscientes de eso, porque la situación económica también es sumamente complicada, pero usted no se confíe por eso. Escuche lo que está diciendo el doctor Manuel Sierra, aquí no es de fiarse, aquí no es de fiarse nadie. Yo felicito a todos esos hondureños que andan con su mascarilla. Y doble felicitación para aquellos que guardan el distanciamiento social. Y triple felicitación para aquellos que no se fían absolutamente de nada, que no visitan a sus padres en este momento porque saben que puede ser un riesgo para los viejitos, que tratan de evitar cualquier riesgo en sitios donde hay más aglomeración. Y se los digo que yo miro, salvo si usted tiene otro criterio, pero por lo menos los sitios que yo recorro, en la ciudad, en las carreteras, siempre miro a la gente y a los niños con la mascarilla. Algunos no, pero siempre miro a la gente con mascarilla y eso me entusiasma, eso me entusiasma. Así que vamos a la pausa, el programa de hoy es un programa, que les digo yo, académico para pedagogos. Académico en el sentido de la información que los expertos les van a dar. Y yo quisiera que internalice toda la información usted, que los doctores Sierra y Palov tienen esta mañana para los hondureños. Primero la pausa y enseguida estamos con ellos. Bueno, vamos con los cuadros por favor, para que ya la doctora Palov y el doctor Manuel Sierra comiencen su disertación esta mañana aquí en Frente a Frente. Vamos con usted, doctora Palov. Bueno, muy buenos días y muchas gracias. Vamos a empezar con los primeros cuadros. Yo tengo unos segundos de retraso aquí en la casa, pero quiero decir que estoy de acuerdo con el doctor Sierra, en que estamos en una meseta de la primera oleada. Pero es importante decir que en los últimos datos que hemos recibido en la última semana epidemiológica, siempre se ve un mayor número de casos. Aquí tenemos la primera diapositiva. ¿En qué etapa estamos de la pandemia? Estamos en la etapa de transmisión comunitaria. En este momento cualquier persona puede ser positiva y vamos a ver que tenemos varios casos sin síntomas, pero con pruebas positivas, tanto de PCR o de antígeno o de anticuerpos. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas con la pandemia? Esto lo vamos a ir viendo en la medida que veamos la presentación. Sabemos que este virus es un virus de tener cuidado, altamente contagioso, que es capaz de producir muertes en personas jóvenes, tanto como en personas con edad avanzada, con comorbilidad o sin comorbilidad, ¿verdad? ¿Y hacia dónde vamos con la pandemia? Eso lo vamos a ver con los próximos cuadros. Si podemos tener el siguiente cuadro, por favor. En el siguiente cuadro nosotros vamos a ver cómo está la situación mundial. Y la situación mundial va en aumento el número de casos y se ha visto que se duplican o triplican los números cada tres meses, ¿no? Ahí tenemos. Inclusive menos de tres meses. Ahí tenemos los datos. En mi pantalla todavía no veo, aquí tenemos los datos. Bueno, perfecto. Por ejemplo, vemos nosotros que en la primera pantalla 3.778.000 casos, en la segunda 12.859.000, allí hubo 3.4 veces más casos en menos de 60 días. Y si vemos la última pantalla, que es la más actual, ¿verdad? El día de hoy, 2 de septiembre, 25.781.343 casos. Y aquí es dos veces más en menos de 60 días. Entonces, se ha desacelerado un poco, pero la tendencia sigue siendo hacia el aumento. Y si vemos la siguiente diapositiva, la mortalidad, ya nos vamos acercando al millón de muertos en todo el mundo. Y países muy ricos, con sistemas de salud muy fuertes, como Estados Unidos, teniendo el mayor número de muertos en el mundo. Eso es interesante y recordémoslo, porque cuando veamos que nosotros, con sistemas de salud más débil, sin embargo, relativamente nuestra mortalidad no está tan alta, ¿verdad? Y vamos a poder platicar de los detalles. Aquí vemos como la tendencia de la mortalidad también tiene una tendencia al aumento a nivel mundial, ¿verdad? Lo que hemos visto, tanto en el mundo como en Honduras, es que apareciera que hay un poco de desaceleración. Pero no podemos decir en el país que estamos en un descenso de casos, porque los reportes siguen siendo hacia un aumento de casos. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor? Honduras cierra agosto con 61.014 contagios y 1.873 muertos por la COVID-19. Ese es el dato que tiene en pantalla en este momento, sí. Y ese fue uno de los... Y esos datos... De los diarios, de los encabezados de uno de los diarios. Sí, sí. Y esos datos, recordemos, que probablemente aquí hay dos cosas que inciden. Una, nos quedamos sin pruebas, ¿verdad? Y acordémonos que eso entonces, hacemos menos pruebas, vamos a tener menos positivos. Y por otro lado, también hay un subregistro, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a atender lo que dice la Asociación de Funerarias. Ellos hablan de cerca de 4.500 muertos o más. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos allá a inicio de marzo? Que en el peor de los escenarios, podíamos llegar a 40.000 o más muertos. Pero que en el escenario más probable, íbamos a andar alrededor de 5.000 muertos. Y esos 5.000 muertos, las funerarias ya le hablan de 4.500. Aunque oficialmente tenemos 1.873. Pero acordémonos que esos son los confirmados por PCR. Hay muchos otros casos que fallecieron con sospecha que están pendientes de confirmar. Aquí vemos que la situación del COVID en Honduras, el total de confirmados de mayo a julio, incrementó 13.000 veces más en menos de 60 días. Y de julio al 1 de septiembre, el incremento fue 2.2 veces más en menos de 60 días. Se desaceleró, pero no es que vamos para abajo, ¿verdad? Seguimos entonces con una tendencia al incremento. Y sí, creo yo que estamos en una meseta de la primera oleada, pero ojo, que si hacemos más pruebas, vamos a detectar más casos positivos. Y hay personas sin síntomas que son positivas que pueden diseminar el virus. Y tenemos más del 90% de la población susceptible. Esas dos cosas es lo que se necesita para una segunda oleada. Ahora, doctora Adelza, yo quiero agregarle algo más con estos 61.769 casos. El problema que tenemos con nuestro país también es el sistema de información, o sea, que también es deficiente y además no comparten la información. Entonces, nosotros tuvimos acceso a la base de datos hace aproximadamente unas seis semanas y, bueno, tuve que convertirla y recodificar un montón de cosas. Pero ahí, por ejemplo, examinando esa base de datos, aproximadamente un 45% de esas personas que están en la base de datos de PCR que son confirmados tienen síntomas. Es decir, que más o menos la mitad de esas personas son personas sintomáticas y la otra mitad son contactos o personas que están alrededor de los casos confirmados, etc. Entonces, eso quiere decir que esas cifras que tiene el país de 61.000, mínimo, mínimo, tiene que multiplicarla por lo menos por cuatro o por cinco. Es decir, que en estos momentos yo considero que aproximadamente deben de haber en el país unas 300.000 casos de personas infectadas o que han sido infectadas con SARS-CoV-2 y eso me lleva más o menos a estimar que en la población urbana, o sea, en las ciudades principales del país yo he estimado que viven alrededor de tres millones de personas. En las ciudades principales de Sudalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, etc. Y de esas tres millones de personas, entonces, la pandemia mínimo ha alcanzado un 10%. O sea, más o menos, ya acotejando múltiples fuentes de información, es posible que la prevalencia en Honduras en centros urbanos, en centros urbanos, no a nivel nacional, o sea, porque esta pandemia, de nuevo, como es un virus de alta transmisión, de transmisión aérea, necesita un fuerte número de personas susceptibles. Entonces, estos virus, característicamente, son virus de centros urbanos, de aglomeraciones, o sea, porque es la transmisión propia de ellos. Entonces, y usando otros datos que vamos a compartir del Seguro Social, esa prevalencia de Honduras debe andar más o menos, moviéndose entre un 10 a un 20% por ahí, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros, el mensaje con cautela, o sea, porque este virus no ha alcanzado toda la población de los centros urbanos, es decir, apenas ha llegado a un 15 a un 20%, falta el 80% de la población. Entonces, por eso, las medidas de bioseguridad son sumamente importantes. Correcto. ¿Doctora Palou? De acuerdo totalmente con lo que dijo ahorita el doctor Manuel Sierra, lo que hablábamos, si tenemos cerca de 80% de la población urbana susceptible y tenemos alrededor de un 20% de personas que han sido positivas por test de laboratorio, pero sin síntomas y que pueden transmitir la infección, entonces, eso es lo que necesitamos para la segunda oleada. La apertura de la economía no se puede retrasar, es necesario abrirlo, pero al tener transporte urbano e interurbano 100% trabajando, muy probablemente vamos a tener entonces mayores transmisiones, ¿verdad? Y por tanto, la posibilidad de una segunda oleada es real. Y es lo que le está pasando a España, a Italia, que le pasó a China, que le pasó a Corea, a Taiwán, lo vimos en Chile, y por eso nosotros tenemos que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. La apertura económica es necesaria, pero tenemos que hacerlo de forma responsable todos, la población y el gobierno. Muy bien, entonces, vamos a resumir. ¿En qué etapa estamos, doctor Sierra? Estamos en la meseta de la primera oleada pandémica, es decir, acasando un plató en el cual vemos unas proporciones como de alrededor de 40-50% en las estadísticas que nos comparte Sinajer, con un fuerte efecto que vamos a hablar más adelante en una tasa de mortalidad relativamente baja comparada con otros países, pero debemos de movernos con cautela. Me gustaría que profundizara sobre esa tasa de mortalidad relativamente baja comparada con otros países. Doctora Palov, de la que me está hablando en este momento el doctor Manuel Sierra.